¿Qué tal, tío? ¡Ey! Uy, a ver, no, no, va a cantar, va a cantar, va a cantar A ver, a ver, a ver Gente, escuchemos cómo este señor Preséntate, por favor, y dime quién eres Escúchame, escúchame No, pero vas a cobrar, porque mi causa acá es Mucho Escúchame, no, no, escúchame Ya, mira, escúchame, imagínate que él es Ricardo Cholán Además, te invito Ricardo Cholán y yo soy Katia Palma Te invito a que entres también a mi channel Ya, ya, ah, la estás rascando Pero escucha, primero quiero escuchar tu talento Depende de qué tal lo cantes Escúchame, William Luna, escúchame Escúchame Escúchame, preséntate y dinos quién eres Y cantas, ¿vale? Dale, va Yo soy Vamos, Castillo Yo soy Kurt Kurt Cobain Uy, Kurt Cobain, a ver, a ver A ver, Castillo Bueno, cerramos, vamos Vamos, cerramos Me gusta, me gusta Esto sin pensar la bojota de lápiz Oye, Charu Khan, escúchame Vamos a parar ahí 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 En primer lugar, ¿has estudiado aunque sea Inglés Básico 1? Ya, dale, dale ¿Has llevado tu curso de inglés, hijo? ¿Porque estás cantando en inglés o en inglés? Obvio Obvio ¿Cómo es? Si yo no me equivoco Es un listo de todo Es este, la canción es como que West Deserve Y tú dices West Duris Clef ¿Qué es eso? Es que es posible que yo estudiara en la Academia de Chacas, señor Te dije, no te matricules en UCB, te dije Inglés Chacasino A sumario No, me matriculaba en el En el Instituto de Maricarmen Marín Escúchame, ¿pero tú estás imitando a Curco Bain o a Curco Mipain? Te falta, hijo Tenemos que mejorar la afinación Mira, tenemos que Para empezar Tenemos que mejorar la afinación Un poquito la guitarra También tiene que afinar Y el cacharro Y también el aspecto físico Y el cacharro también Te pondría a practicar como una canción de William Luna por ahí Claro, pues Claro, pues Yo veo tu cacharro y digo Deberías ser presidente, ¿no? Yo veo tu cacharro y digo Tú eres cerrón En consigo Yo eres la exploradora Una bromita, pues, hijo Ya, a ver Vamos a dejar Ya, va a ser su spam, gente A ver, ya A ver A ver A ver Spamea tu red Ya Ya, a ver Spamea, ¿ves? Claro Pero di quién eres, ¿ves? ¿Cómo estás? Porque no se ve eso ¿Cómo se ve la India? Silencio, va a spamear ¿Cómo? YouTube, YouTube Ahí está Diego T, Espacio Rock ¿Cómo? Diego T, Espacio Rock No, pero presídate bacán Presídate bacán ¿Quién eres? Así, espamea ¿Qué haces? Yo soy Oye 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 Se le fue el internet Se le fue el internet Se le fue el internet A ormeño, gente Oye, se le fue el internet 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 Muchas gracias por estar Luis Bienvenidos chicos Bienvenidos Dejen su like y su compartida Gente Dejen su like y su compartida Joda chicos